Vale, podríamos ir por la derecha O seguir hacia adelante Pero por aquí no creo que sea, ¿verdad? Esto va a estar cerrado ¡Hala! Ah, claro Aquí Claro, me acuerdo Claro, es que aquí nosotros vimos Cómo supuestamente mataban a nuestra madre Pero claro, es que nosotros vimos Cómo nuestra madre nos salvaba Cerraba la puerta y hasta seguido Alguien atravesaba Bueno, el payaso ese atravesaba un cuerpo Por toda la puerta Y ahora resulta que fue el pavo este Y nuestra madre, claro, sigue viva Claro, qué fuerte, tío Fíjate, después de tanto Hemos descubierto que está viva gracias a Meli, tú Las vueltas que da la vida, tú Qué bonito este sitio, ¿verdad? Así es un patio No sé, me molaría vivir en un sitio así En plan, obviamente no así lleno de mierda, ¿no? Pero así, en plan, construido Con un patio Sin salir realmente a la calle En plan, estás en la calle Pero sin salir fuera, ¿sabes? En la comodidad y seguridad de tu casa ¿Dónde tengo que llevarlo exactamente? Ah, a ver No me dejan empujarlo ¡Ah, no, 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 Lucas, que te matan! ¡No, no, no! Fallo mío, fallo mío Fallo mío, ¿vale? Reconozco el error Venga, que sí, toda la historieta Venga, que sí Que tu madre era una santa Venga Ay, Dios mío Vale, desde aquí podemos verlo, sí Ah, no me dejáis allí ¿Qué cojones? Entonces Ah, porque puedo moverlo hacia atrás, ¿no? No, no me deja moverlo hacia atrás Solo hacia Hacia izquierda O sea, primero tengo que matar a estas ratas Voy a tirar una luminaria Creo que sí puedo hacer Digo luminaria Es luminosa Bueno Vamos, Lucas Ayúdemele Corre, Lucas Corre Corre, amigo No sé si era así como teníamos que hacerlo Pero bueno, lo hemos hecho, ¿sabes? ¿Podemos coger algo de aquí? No Ah, ¿y ahora sí me deja? Pero si estoy en la luz ¿Qué dices? Que vaya robada, ¿no? Pues no entiendo, entonces Estaba en la luz Ah, bueno, claro No, no es luz en sí Real masacre Real masacre Bien cierto, jefe Al toque, mi rey Vale, pues Vamos a ver qué podemos hacer, tú Es que no No llega a entender realmente Cómo funcionaba eso Lo que te digo, ¿eh? ¿Aquí qué nos están? Azufre, rocas Nosotros tenemos una, ¿eh? También te digo Eh, ¿hay algo por aquí arriba? No, no hay nada ahí arriba Venga, tírale Ah, que espante, vale, sorry Falla, amigo Dice, si les bloqueas el paso Eso que toca apagarlo Te digo la verdad Amigo, ya veo por dónde vas Ahora sí lo entiendo Vale, lo deja pasar Para ahora bloquear De nuevo el camino Aquí se supone que tengo que hacer algo Pero como... Ah, a ver, me cositas Ahora utilizaremos algo Para traerlos y ya está ¿Sabes? En plan, tiro... ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que más tengo? Eh, eh, eh Cabrones, tú Ven aquí, Lucas Que te viene Vale Corre, Lucas, corre Se me van a comer Lucas Por los pies, tío Hostia, tú Se ha quedado un poco Y de bubeada Te metigo ¿Faltas de aquí? No sé, ¿eh? Lucas, por favor No te quedes ahí parado Vale, como un mongolo Ay, no me lo creo Hostia, ese hombre es tonto, tío Ese hombre es tonto La verdad Es que es tontísimo el pavo este Tonto Vaya, ¿quién lo diría? Venía aquí a sudar Sí, pues la verdad que sí Tengo alguna forma De que llegara a ellas Vaya Loco Qué chulo Vamos a hacer de cositas Yo creo, ¿no? Vale Vale, pues esto parece Es un laberinto más Volvemos aquí de nuevo Tirole esta antorchita Cojo otra nueva Porque se parece que hay millones De esto Ahí lo tenemos Vamos ahora para la izquierda Por la izquierda Hemos visto un salto ¿Vale? Me toca agachar No hace falta Vale Hola, pum, pum Venga, corre, corre Hostia, pues de milagro He tirado por aquí Por tirar por algún sitio Vale Ahí va, madre mía Como me venía en todas Hay que seguir, ¿eh? Uy, madre mía Me iba a ir sin encender el palo, tú Oh, qué bien Vale, vale Joder, qué fácil ha sido este, coño Vale, voy a ir por el mismo lugar Por donde he venido, ¿vale? No me fío Ya que igual me muero Y vuelvo a tener que empezar Desde antes Vale, bastante, vale Me ha gustado, me ha gustado Bastante fácil Vale, me ha gustado ¿He muerto alguna vez? No, aquí abajo no he muerto Ninguna vez Vale, vamos a subir No sé qué coño está leyendo, tío Puto león, ok He encendido algo Pero no sé exactamente qué ha sido Pensaba que era aquí abajo Pero esto no ha... Ah, sí, vale Sí, sí, era esto Vale, vale Es que he visto antes rata Digo, qué raro No se han apartado Sí que sí que se han apartado Sí El león Eso, mete la cabeza entera Descubrimos el secreto Hola Extraño, ¿no? Vamos a hacer aquí bastantes cositas Porque no tenemos mucho De hecho hay... Hostia, nos han dado muchas cosas ¿Esto puede ser aquí un puto boss o qué? ¿O Doris? Vale, pues Joder, buenas horas No gastas munición Yo me encargo Ahora qué puntería tiene el tío Mira qué chulo Es Lucas y mamá Es cierto Los viajes de la sangre Uy, qué hemos encontrado tú aquí El fénix El resurgir Las cinzas Vozca No tiene que leer muy bien También te digo, ¿eh? La mamá era muy lista Si, pero deje Joder Magistar Qué grande tú Grande Lucas Es cierto ¿Por qué no le contó nada A su madre, a él? A ella Claro Claro, para que no se flera por su pobre No, no, no No ahora ¿Cómo vamos a salir de aquí? Olvártelo Solo terminamos la cura Los volveré ¿Vale? No lo crezco ¿Por qué ahora? Lucas, tenemos que hacer un movimiento Estoy leyendo La madre paró la puerta de la luz Ella encontró una torta Ella no sabía cómo la luz No hace sentido Esos símbolos Ella estaba buscando el elemento missing Pero el libro dice Que debemos limpiar el vestido Para el espíritu Para llenarlo Tu madre fue equivocada No debemos añadir Pero subtrácter Me encuentro un macerate Cuando preparo el mix Hay que haber algo alrededor ¿Macerate? ¿Qué es eso? ¿Dónde voy a encontrarlo? En la farmacopía En la alcoo con la cortina Esa, ¿no? ¿Esta la cortina? Sí No es más porque empezaba a pensar Que estaba haciendo tonterías con eso Es cierto, o sea, el pestazo que tiene que haber ahí ¿Ya o qué? Sí Ya lo he cogido, ¿no? Ha hecho el de la cortina, ¿verdad? Ya ha hecho el de la cortina Bueno, voy a cogerlo todo de otra manera No sé Bueno, tengo que ir aquí Ah, pues a ver que no puedo llegar Vale, el de la cortina ya lo he hecho Luego está diciendo Si ha costado para lleno No llevaría las ratas a los compis Vale, no, porque hay más luz Me he quedado aquí un momentillo Eh, que creo que he cogido ya el de la cortina, ¿no? No me dice nada Lucas Pues no, Lucas, chico Para ti la burra A ver si puedo hacer algo aquí Bueno, me está enseñando este lado Voy a cogerlo a ver qué es lo que hay, la verdad No me deja pasar hasta aquí Pues tendría que gastar algo entonces, ¿no? Sí, aquí tendría que gastar Sí, vamos a hacer esto Venga, va No sé si es esto realmente lo que tengo que hacer, ¿vale, gente? Pero Me adores que es súper barato A ver No, me da tiempo Joder, macho, qué rápida es, coño Nada ¿Dónde empieza ahora? A ver Controla la torcha, pero no sabía cómo encenderla No tiene sentido, ya te digo Vale, macerado Vale, de hecho, mira, ya que estoy a... Vale, de hecho, donde las cortinas O sea, el Maurizante Eso dijo Vale Ha dicho, en lugar de las cortinas Solo hay una aquí a la izquierda O sea, un sitio de cortinas, ¿sabes? Es un poco extraño Ahí lo tenemos Es esta, ¿vale? ¿Lol? Ah, o sea, que se me ha vuelto a poner Que qué bugada, ¿no? Ah, pues era ese, ¿no? Madre mía, tuve la psicogenesis de rata Vale Pues sí, era ese, la primera Antes se me ha buqueado, tío Vaya, vaya, tela Joder, macho La circo el genis y otra aventura rata Es la alteración del color, bien Tienes que añadir para restar Vale, no preocuparse Que sigue, ya lo he visto, cojones ¿Dónde estoy? Ahora, vale Ah, que está la de la revés, vale Vale, pues tendremos que dar toda la vuelta Está guay, ¿eh? Me mola mucho Y además la iluminación que tiene el juego Está bastante... Está bastante crema, la verdad Que no Que te lo has querido flipado Hostia, qué susto me da con las manos, tío Pensaba que me mataba algo ¿Ha muerto? Sí Venga, Luca, dale Vamos a hacer mientras más, por si acaso Perfecto Ya, hijo ¿O quieres algo más? Ah, necesitas llegar ahí, sorry, amigo Vale, lo sorry Pensaba que era así Lo siento, amigo Lo siento Eh, que toquito Lucas, tira para adelante que te mata Es aquí, ¿no? ¿Dónde vas? Vale O al menos eso, creo Hostia, es tú aquí El Lucas hace sus putas bolas, ¿eh? Madre de las ratas, cómo nos mira Ok, amigo Vamos Grande, Luca, grande Siempre con Frenti Crack, eres un crack Qué bueno que viniste Hola Vamos a seguir haciendo uno más Uno de la siguiente, ¿eh? Ahí lo veo Lucas, no sé si puedo detenerlos Vale Vale Hostia, viene más tú Hostia, esta va a ser complicada Oh, vale, vale ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lucas se convierte en el tío de las ratas Hostia, yo lo he hecho Y parece que... Parece que... Ellos lo saben Bueno No nos quedamos Entonces, por favor Después de ti Hostias Oh, 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 qué fuerte Qué bueno el tío de la rata Lucas, lo hiciste Qué bueno Pero, ¿por qué no nos vemos nosotros eso entonces? Como simplemente, no sé Una insecticida, ¿sabes? ¿Por qué no nos vemos nosotros ese elixir? Hacemos mucho más, ¿sabes? No creo que esté ya al final del juego, si te digo la verdad Es ellos Es ellos ¿Qué fuerte, tío? Regresamos aquí Ahora habrá pasado algo con Hugo, supongo No me creo que sea tan fácil Venlo Hugo aquí, mirando su cosilla Tío, es como Zatu Me vuelve un poco raro esto, también Me está poniendo un poco Me está poniendo un poco el tomado revuelto de esta escena, no sé por qué Es como que me huele un poco mal, tío O sea, en plan como Claro, es que antes dijeron que ella estaba viva Lucas, o sea, Hugo lo escuchó Entonces como, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver